A ver este centro de Cota, Cauterucho en la pelea, Bornstein la deja pasar. ¿Qué marcó el árbitro ahora? Sancionó penal por la mano de Bornstein. No, la verdad. ¿Dónde, Bonnie? Dime, ¿dónde? Aquí me da la impresión, quien lo lleva al error es el asistente, el señor Alberto Morir. ¿Pero dónde, Bonnie? No, no lo veo. Dice Volpi en el hombro, yo no la vi de primera, Lozano no lo puede creer. Esto está fuera de control, el árbitro va con el asistente, va a consultar bien, tarjeta amarilla para Volpi. Es que estamos viendo, cuando menos en la toma, hacia la esquina, no vi el momento en el que Bornstein hace contacto con el balón. Stephanie Fuentes, dime, a nivel de cancha, ¿qué viste? No, a mí no me parecía pena máxima bajo ninguna circunstancia, sobre todo a esta distancia. La verdad es que no sé, o sea, sí hay un contacto de Bornstein con el hombro, pero no creo que haya intención, como nos platicaba Bonnie en el primer tiempo, no se ve ninguna intención de Jonathan Bornstein. Sin embargo, es el asistente número uno el que decreta que sí rápidamente se comunica con el señor Jair Miranda. No, 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 no. Y ya a final de cuentas se marca la pena. No, pues esto sí ya a mano armada, Bonnie. Así es, Javier, desafortunadamente un criterio muy pobre. Es que dos. Adrenalina, Domingos y SPM, participa en Imagen Televisión. Adrenalina, Domingos y SPM, participa en Imagen Televisión.